Saludos, gente, y bendiciones. Qué bueno que estamos aquí en Maguta a los Deportes, donde nos estamos preparando para un programa súper especial. Qué bueno que usted está con nosotros en el día de hoy. Qué bueno que está por ahí Caridad Serpa, Michael, qué bueno que está por ahí, El Ecer y otros vistos. Qué bueno que está por ahí, Riz, qué bueno que está por ahí, Raúl Moisés en la casa. Jeffers, qué bueno que está por ahí, Roberto Ramos. Oye, el de la pizza calientita. Qué bueno que está por ahí, Víctor Salón. Fuente José, qué bueno que está en la casa también. Saludos, Juan Rodi, qué bueno que está por ahí, El Ecer, Julián, qué bueno que está en la casa. Medina Edwin, qué bueno que está por ahí también. Roberto, el caballete. Saludo, el griego. Saludo, Fidel Monte, qué bueno que está por ahí. Guzmé Soso, qué bueno que está en la casa. Roberto, oiga, el caballete, el de la pizza caliente. El número uno siempre con nosotros. El caballete que está por ahí. Saludo y bendición a toda la gente. Pedro Esteves, Facebook, qué bueno que está por ahí. Muchos saludos desde Monterrey, México. Saludos, qué bueno que está en la casa. Monte, qué bueno que está por ahí. Carlos Rangel, qué bueno que está en la casa también. Julián, número nueve, qué bueno que está en la casa también. Qué bueno que está nuestra gente con nosotros. Bendiciones en la casa. Saludos, Héctor Fernández. Saludos a toda la gente que ya se está conectando. Hoy tenemos con nosotros al primer dirigente puertorriqueño. Oiga, en la Grandes Ligas, Edwin Rodríguez. Vamos a estar hablando de unos temas buenísimos. El Gatico, el béisbol puro, qué bueno que está por ahí. Toco, Joel Fumero, qué bueno que está por ahí. Trino Ramírez, Luis González, Bebe Bolista, qué bueno que está por ahí. Fuente José. Saludos y bendiciones desde Leinan. Que bueno, esa gente son allá donde está el equipo de Detroit. Fran Feli, el caballete, República Dominicana en la casa. Me imagino que se están preparando para la fiesta de este fin de semana. Tampa Bay contra el equipo de Boston en la casa. Eso es así. Billy, qué bueno que está por ahí también. Qué bueno que está nuestra gente con nosotros. Muchas bendiciones. Toco, qué bueno que está por ahí. Corco Falcón desde Venezuela. Bendiciones grandemente. Saludos para ustedes también y muchas bendiciones. Gustavo León, qué bueno que está en la casa también. Qué bueno que está por ahí. Story en la casa. Bendiciones, papá. Bendiciones para ti y para toda la gente que está diciendo presente. Sé que entramos un poquito más temprano. Lo que pasa es que acabo de llegar de una boda y ellos todavía no han llegado. Y quiero escoger a Edu y Rodríguez y a los muchachos que unos temas que vamos a estar hablando. Qué bueno que vamos a estar con ustedes aquí en el día de hoy. Y siga nuestra página en YouTube, Carlos Vargas09, me gustan los deportes, también en Facebook y también en Instagram. Ya sabes que estamos aquí donde estamos ahora mismo conectados. Tenemos muchas cosas buenas para ustedes, pero oiga, hoy tenemos unos temas especiales en el día de hoy. Oiga, Noverti Martes fue suspendido. Lo cogieron con, ya usted sabe con lo de esteroide, también lo de Mookie Bet, el cambio, estos tres cambios de outfield, segunda base, ahora campo corto. Esto no me gusta, de eso lo voy a estar hablando con Edwin. Y lo último, hablar sobre los peloteros puertorriqueños, por qué no están llegando más en la Grande Liga. De estos tres temas son bien importantes, pero vamos a traer otros temas también por aquí. Diga, compártalos con otros, que vamos a estar hablando muchas cosas en el día de hoy. Vamos a darle gracias a nuestros auspiciadores, como siempre hacemos. Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico, Carlos Carrenta, Carlos Carrenta, el Posh Coffee, el Café de Grandes Ligas, el Café de Iván Rodríguez, el Salón de la Fama, hecho en Puerto Rico completamente. Oiga, también tenemos Jeff Pisa, la pizza número uno. Oiga, la pizza de Columbus, Ohio, junto a Yavos Tacos, donde los mejores tacos lo hacen en Columbus, Ohio. Oiga, en Yavos Tacos, número uno, también los frappé. Y también, oiga, los rap, ey, qué ricos son y buenos. De verdad que los disfrutamos, los gozamos y de verdad que son únicos en su clase. La primera jugada de Mookie Béis se vio malísimo, dice Story por ahí. Sé que ahorita voy a estar poniendo un video del año pasado, de las jugadas que hizo y todo eso. Pero vamos a estar hablando de eso porque no me gusta, no me gusta tanto movimiento para un MVP. Usted está escuchando que ayer se me olvidó decir que aparte de Otani, que puede hacer, empatar el récord de Frank Robinson, Mookie Béis lo puede hacer también porque Mookie Béis fue jugador más valioso con el equipo de Boston. Y ahora está en la Liga Nacional que también puede hacer ese reloj. Miren qué clase pelotero es y estar brincándolo. Todos estos movimientos afectan. Oiga, lo que le estoy diciendo, de eso vamos a estar hablando. Compártalo con su gente. Hoy vamos a tener ese tema bien importante y tengo un hombre experimentado porque ha sido dirigente de Grandes Ligas. Oiga, Edwin Rodríguez, vamos a estar hablando de todo eso con usted. He visto el salón, estoy contigo y de esto vamos a estar hablando aquí. El gatico, la tradición no es fácil. Y oye, yo pasé por eso. Han pasado un montón de peloteros. Roberto Alomar trataron de hacer los lloros porque yo estaba en segunda y no le fue muy bien. Y él dijo, no, déjeme en completamente la segunda fase. Hay muchas cosas que pudieran estar pasando con todo esto. Pero nada, vamos a estar aquí conectándose con ustedes. Oiga, también tenemos a Goya. Si es Goya, tiene que ser bueno. Si usted va a mandar a hacer los uniformes, AC Sport. Oiga, entra a sus páginas de AC Sport. Cualquier deporte y te hacen delivery donde sea. Oiga, AC Sport es número uno en los uniformes de Puerto Rico. La selección nacional es con AC Sport que están completamente. Oiga, Run Su Go, juego de sala, juego de comedor, juego de cuarto. Lo tiene Run Su Go. Goya, si es Goya, tiene que ser bueno. Eso es así. Y Mayagüe Ford, si usted va a mandar a hacerlo, sabe que si usted quiere comprar un carro usado o nuevo, es Mayagüe Ford el que lo tiene para usted legalmente. Qué bueno que está por ahí. Javier Ramón Villa, qué bueno que está en la casa. Alfonso, qué bueno que está por ahí también. Nuestra gente ya con nosotros. Ricardo Pérez, conectándose ya mismo ya vive ya por ahí. Edwin Rodríguez, ya se está conectando con nosotros. Muchas cosas buenas pasando. Hoy ganó el equipo de Oakland. Dos carreras. No, siguen jugando. Está jugando la segunda entrada, tercera entrada. Dos carreras por doce partidos. El juego entre Pittsburgh y el equipo de Minnesota. Seis carreras por tres. Seis carreras por tres en ese partido. Philadelphia le ganó a Houston seis carreras por tres en el día de hoy. Saludos legalmente. Bendiciones para ti. Qué bueno que está por ahí. Pittsburgh y Atlanta. Seis a seis. Vive Atlanta. Seis a seis. El equipo de Toronto le ganó el equipo de los Yankees. Dos carreras por una. Dos carreras por una. También el equipo de Chicago le ganó a Seattle. Oiga, nueve a cinco. Nueve a cinco. Kansas City le ganó a Texas cuatro carreras por dos. Cleveland le ganó a Chicago. White Sox dos carreras por una. Qué bueno que está por ahí. El equipo todavía está con Ponce. No, 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 no. Yo los ayudo a todos los equipos en Puerto Rico. Ayudo a Ponce también con auspiciadores y todo eso. Pero no, es que he estado con muchas cosas y este año me voy a estar más todavía. Vamos a ver qué va a estar pasando en esta temporada. Arizona siete carreras por cinco. Ganó el partido contra Chicago. El equipo de los Angelinos le ganó a Colorado ocho carreras por siete. Al otro lado, Milwaukee siete carreras por cuatro al equipo de Ocas. Si los guardiános hubieran ido a Corea, te hubieran ido. Pudiera haber sido. Pudiera haber sido visto. No me diga que tú estás allá en Corea. No me diga que tú estás por allá. Bueno, ya por ahí está Edwin Rodríguez. Edwin puede enviarme request que ya estamos ready para ti en el día de hoy. Seguro que sí. Tres carreras por una. El equipo de los Mets al equipo de Miami. Ya me tiró por aquí. Vamos a traerlo rápido. Nosotros no perdemos. Suspendieron el partido por lluvia. Suspendieron el partido por lluvia. Vamos a hablar de eso y mucho más aquí con el primer dirigente puertorriqueño. Oiga, dirigente del equipo nacional de Puerto Rico Clásico Mundial 2013-2017 donde quedamos subcampeores, Edwin Rodríguez, mi hermano. Dios te bendiga, papá. ¿Cómo estás? Saludos, Carlito. Qué bueno verte. Siempre, siempre siguiéndote. Ya tú sabes que estamos en movimiento. Acabo de llegar. Se cazó una sobrina hoy aquí en North Carolina y acabando de llegar aquí a la casa y dije, vamos a aprovecharlo antes que lleguen ellos para hacer el programa, ya tú sabes, contigo rapidito aquí y poder hablar un poquito. Ya tú sabes, debe ir porque es lo que nos gusta a nosotros, Edwin. ¿Cómo está la familia? ¿Bien? Todo bien. Gracias a Dios. En la brega siempre. Todo el mundo batallando como todo el mundo, sí. Qué bueno, qué bueno. Bueno, mi gente, yo quiero que ustedes sigan la página de Un Picheo a la vez. Me encanta, Edwin, porque te encanta enseñar. A ti lo que te gusta es la enseñanza. A Edwin lo que le gusta es, por ahí está Pucho que va a estar entrando con nosotros en unos minutos. Tírame el request, Pucho. A Edwin lo que le gusta es enseñar, lo que le gusta. Edwin para mí yo siempre he dicho que hubiera sido un maestro espectacular porque es lo que le gusta y es lo que hace. Es más, Edwin, yo creo que tú estás en todos los pueblos de Puerto Rico enseñando béisbol. Bueno, fíjate, no he estado en Culebra ni he estado en Jallulia. Son los únicos dos municipios que me faltan, Culebra y Jallulia, fíjate. Oigan eso, y lo sé porque este hombre vive, oiga, desayuna, almuerza y come enseñando y eso es bueno tenerlo porque de verdad que eso es algo que lo pone Papá Dios en nuestros corazones. Pero déjame traer la Pucho por aquí que va a estar con nosotros. El Pucho ya te sabe cómo es esto. Entonces, Carlito, Carlito, me estás oyendo bien. ¿Me oyen bien? ¿Escucho, percioso? Ok, bien, bien. ¿Tú me escuchas bien? Sí, sí. ¿Tú me escuchas bien? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Un placer, un placer. Era la gente Pucho hace dos días atrás. Y yo, hablamos de este tema y quiero tocarlo contigo. Hoy acaba de anunciar Dave Roberts que Mookie Betts va a estar jugando campo corto. Yo le estaba diciendo a la gente, empezando por aquí en principio, vamos a estar hablando del tema de Mookie Betts porque este tema de Mookie Betts, Edwin, no lo veo bien. Mookie Betts es una superestrella. Escogido entre los mejores cinco peloteros en la Grandes Ligas, Edwin. Lo has visto en MLB Network, entre los mejores cinco. Mira, aquí está por ahí uno de tus hijos, Alesi Rivero. Te manda saludos. ¡Ahora, sí! ¡Ven para allá! El mejor clóset de Puerto Rico y no fue a la Serie Caribe. Por eso vamos a dejarlo por ahí. El tema para otro programa. Eso es así. Otro programa. Pero increíble, usted sabe cómo es eso. Pero, Edwin, qué difícil es. Y él tiene un talento porque es un atleta increíble. De mover del outfield a una segunda base en Grandes Ligas. Háblame de ese movimiento. ¿Cuánto puede afectar a un peloteo? Pues fíjate, uno tiene que respetar los conocimientos de Dave Roberts, obviamente. Uno quisiera pensar que sabe lo que está haciendo. Pero salir de ahí atrás y venir a jugar acá en la tierra, en el terreno, en el infiel. Ya como segundo avance, hubiera sido un reto grandísimo. Pero, según tengo entendido, lo había hecho antes. Pero ya cuando estás hablando al otro lado, campo corto, bueno, pero yo me imagino que saben lo que están haciendo. Pero pregúntale a Carlos Correa o a Lindor o a Valle a ver si un versión es fácil. Pero eso no es fácil. Ese tiro está bien incómodo. Pero vamos a ver qué pasa. Como scout, ¿qué tú miras de un campo corto para ti? Tú que fuiste, para que sepa la gente. Él vivía antes de dirigir, fue pelotero, scout, coach, dirigente. ¿Qué mira un scout para un campo corto? Pues, obviamente, sí, sí, es atleta. Buscamos atleta primero. Y pues vienen las cinco herramientas. Pero en el caso así de defensa, estás buscando la coordinación, el brazo, fortaleza el brazo. Tú vas a un profile. Un profile es esas cinco herramientas, ¿verdad? Que es bateo, poder, fildeo, velocidad y brazo. Pero no son las mismas cinco herramientas para cada posición. No son las mismas. Ok. O sea, son las mismas, pero la prioridad no es la misma. Eso se llama profile. Esas cinco herramientas, para un primera base, pues tú la pones bateo y fuerza primero. Después fildeo. Para un tercera base, pues es diferente. Ajá. Para un center field, esas cinco herramientas, pues el orden es diferente. Ok. Entonces, para un segunda base, el orden, el profile de esas cinco herramientas, es de una forma. Te diría, para un segunda base, yo te diría que sería fildeo, bateo, velocidad, brazo y poder. Ok. Pero si tú pones ese mismo atleta de segunda base en el campo corto, el orden de esas cinco herramientas va a cambiar. Ok. O sea, ya sería fildeo. Estamos haciendo bien, estamos haciendo clases. Mira, te manda saludos Ricky, que está por ahí. Igual le manda saludos a los dos. Ah, qué bien. Sí, qué bien. Ok. Ya esas cinco herramientas sería, el orden de esas cinco herramientas sería fildeo, brazo. Fildeo, brazo. Ah. Velocidad, bateo y poder. Son las mismas cinco herramientas, pero el profile, el orden de esas cinco es diferente. Para la segunda base es un orden y para el campo corto es otro orden. Ok. Ese profile y outfield ni se diga. De hecho, para el outfield, para esas cinco herramientas, para el field es un orden, para el center field, es otro orden. Eso se llama profile en scouting. Ok. Y cuando tú pones ese profile, esas cinco herramientas, el monkey bets, de segunda para Siori, no se ve, no se ve, no lo veo como un... O sea, sería como un resuelvo en el campo corto. Ponlo ahí, que necesitamos una emergencia para este juego, pero para toda una temporada de 162 juegos, o como lo pone Dave Roberts, todo el tiempo, por ahora. Bueno, pues si por ahora no es todo el tiempo, o sea, pues ni modo, eso de él, él sabrá diciendo lo que está diciendo. Pero lo veo, lo veo difícil, o sea, lo veo difícil. Pero vamos a ver, va a estar interesante. Mucho. Yo creo que, eh, monkey bets lo puede hacer por el, el, el atletismo que tiene. Ese tipo es un atleta, y tú lo ves en el offseason, Carlos, juega bowling, juega bancesto, donkea, bancesto, o sea, que tiene el atletismo, tiene brinco. Eh, ¿qué nos hace monkey bets? Y este mismo offseason, este mismo sprint training, ha seguido trabajando, Edwin, lo que ha sido el, o sea, su velocidad, su agilidad. Que, ¿sabes? Cuando llegamos ya como peloteos, ustedes fueron peloteros, o sea, a ese nivel llegó un tiempo que, pues, tú reduces, te enfocas más en batallar, o sea, haces tu rutina de fildeo, pero no trabajas tanto, tu explosividad, tus repeticiones, pues, o sea, las prioridades cambian. Y él estuvo hablando de que, eh, estuvo volviendo a trabajar en su velocidad, su agilidad, más sprint, eh, por, por eso de, de la segunda base. Moverse mejor, tener el, 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 el movimiento. El movimiento. El año pasado él jugó al campo corto también, de hecho, hubo uno de los juegos que, la, la esposa vio a Luz, y llegó a las cuatro de la mañana, cinco de la mañana del viaje, y ya estaba en el line, no, el otro día, en el campo corto, jugando como si nada. Esto es lo que, de verdad, dice de, de, cuando tú tienes un atleta, como, como, del calibre de monkey bets. Pero estoy con Edwin, every day, no creo que sea un campo corto every day. Eh, en esa área, él, 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 es lo mismo con un Kike Hernández. Él te la juega, te resuelve, tú, tres, cuatro, cinco jueguitos, eh, y tú lo puedes rotar. Y lo hace grandes ligas, pero, a ponerle un every day, yo creo que, que los Dodgers no, no sé por qué están inventando, de verdad, cuando tienen un señores como Miguel Roa, en el, en, en, en ese roster. Pero no, no creo que es la mejor, como se diría, la mejor, no, no, no es bueno tener este drama, esta, a esta, a esta etapa de, 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 de empezar ya la temporada. Ellos van a estar jugando en, en próximos días, van para Corea. Ellos empiezan la temporada antes que todo el mundo, Edwin, ¿sabes? Que, 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 que para mí, esto, mire cuando estamos, si yo quiero hacer ese movimiento, yo empiezo los campos de entrenamiento, ya con él en segunda base, ¿sabes? Con él en el campo corto, y poder, no, no, no tener que poner ahora una presión a un pelotero, que es un peloterazo, que dos de los primeros tres en votación de la Liga Nacional, Edwin. ¿Sabes? Este hombre, yo acabo de decirlo ahora mismo, hoy, yo tenía un tema hace dos días atrás, si Ohtani pone los números para ser jugador más valioso, se convertiría en segundo, porque primero fue Frank Robinson, que lo ha hecho en las dos ligas. Y Ohtani, ya lo hizo la Americana dos veces, si lo hace en la Nacional, sería el segundo pelotero en la historia, pero Mookie Betts fue jugador más valioso con Boston, y pudiera convertirse también jugador más valioso con el equipo de los Dodgers, porque tiene todo eso. Mire, hay campo corto, hay gente que ha jugado campo corto, lo mueven de posición, y cuando lo traen otra vez, su bateo cae completamente, porque la concentración es diferente, y hay más responsabilidad. ¿Cuál es la posición de más responsabilidad? Sé que el catche, pero para ti, Edwin, esa posición, responsabilidad con todo, segunda, tercera, o fin, háblame de eso. No, definitivamente, después del receptor, es campo corto, es campo corto. Y fíjate, y cuestión de responsabilidad, yo estoy seguro, y por lo menos no lo conozco, pero uno vea, oyendo, yendo a jugar a Mookie Betts, yo estoy seguro que si le dicen, oye, ¿te atreves a jugar sí o no? Y le dicen, seguro, vamos a meterle mano. Y Carlos, déjame compartir esto contigo y con el público. Por eso es que yo quiero sacarte a mí. Nosotros, cuando dicen nosotros, es Carlos Baerguillo, estuvimos con los, aparece entonces los indios de Cleveland, que ahora son los guardianes de Cleveland. Y estuvimos en la conversación de organización. Habían allí más de ciento, con más de 110 coaches, dirigentes de grandes ligas, estaba Rupi, y estaba allí. Y vino Terry Francona, con el gerente general de ese entonces, ayúdame en esto, que ahora es el presidente de los guardianes. Y Antoneri. Y vino con la idea de que iban a mover a Francisco Lindor a segunda base. Porque decían que Terry Francona decía que no creía que él iba a estar en el gerente general. Entonces, o sea, Lindor estaba en ligas menores todavía. Ajá, todavía. Porque creían que él no iba a tener suficiente brazo para jugar, señor. Estábamos, 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 de toda la organización allí, el staff. Y que iba a empezar en el campo corto José Ramírez. A los dos yo lo había tenido en AA el año anterior. A José Ramírez en segunda, y a Lindor en el Cior. Ajá. Y yo me he hecho a reír, levanto la mano y digo, espérate, espérate. Yo creía que yo sabía de pelota, ¿sabes? Me voy a decir a mí que Francisco Lindor no puede jugar el campo corto en las grandes ligas. Y dice, no, que el brazo, que no creo que... Y bueno, ese equipo ustedes, eso es lo que mandan. Pero José Ramírez no puede jugar en el Cior todos los días. No. Y ellos dicen, no, que pues lo... Así mismo, por ahora él va a ser nuestro campo corto. Y bueno, ni modo, me avisan, yo voy a estar en ligas menores. Me dicen, no, ustedes quieren que lo voy. Oye, recuerdo yo ese año, 2000, no me acuerdo, 2013 quizás, no me acuerdo. Por allá abajo. José Ramírez comenzó en el campo corto. Y Francisco Lindor comenzó en las ligas menores. Ajá. No habían pasado tres semanas cuando recibo la llamada. Y dice, vamos a cambiarle opinión. José Ramírez, que era un atleta del cara. Y entonces subieron a Francisco Lindor para campo corto, que yo creo que lo ha hecho bastante bien en campo corto, ¿verdad? Wow, campo corto. En grandes ligas. Ajá. Y a José Ramírez en tercera base. Nada, quiero compartir esta anécdota y esta experiencia que tuvimos, Carlos, que lo vivimos, que estuvimos allí en el salón. Cuando eso se cedió, porque es que campo corto es bien exigente, es bien exigente, y no veo. No veo a un Mookie Betts como campo corto por 162 juegos, y ese equipo que va para los play-offs, estás hablando de cuántos juegos, 170, 175 juegos. O sea, no lo veo, no lo veo. Eso es así. Tú tienes, y sabes, yo me lo que es por el profile del indoor, de cuestión del brazo. Sabemos que los campos cortos, pero hay muchos campos cortos, en la historia, ¿sabes? David Eckstein no tenía brazos y jugó muchos años, señores. El mismo Viquel. O mal Viquel. En los que, señores, el campo corto de menos brazo era mal Viquel, pero sacaba a todo el mundo jugaba. Pucho. Ah, no. No sigue, perdona, creía que habías terminado. Con los Dodgers, ese es el problema que están teniendo con Gavin Lux. Él ha sido campo corto, se hizo prospecto con ellos, como campo corto en Liga Menores, pero tenía a Corey Seager. Y luego de eso tuvieron a Trey Turner. Entonces, él se acostumbró a la segunda base. Entonces, él ha jugado a la segunda base la mayoría de los... Edwin, tú viste... Edwin, yo creo que lo vio en Gavin Lux, en Liga Menor. Contra ellos, tú lo viste. Sí, lo vi jugando en la clase A, cuando nosotros estábamos en el Angel City. Y después lo vi en la triple A, que él estaba en Oklahoma City y yo estaba en El Paso. Sí, segunda base. Segunda base. Ah, pero no hubo señores. No. Pero él, cuando a él lo firmaron como señores, todo. Él es más, yo creo que... Es que Luke, Pucho, es más señores, es más señores que el mismo, que el mismo Mookie Betts. Sí, sí. Él ha jugado señores, como tú dices, se draftió como señores. Pero está teniendo problemas en el tiro. Viene de una operación de rodilla. O sea, hay que dar, yo creo que los doyers tienen que dejarle la segunda base, que coja sus repeticiones en el siores. No llevarlo a jorado, así de, llegaste de una operación de ICL, toma el siores. Es una posición que requiere, ¿sabes? Requiere rendimiento. Tienes que tener mucho rendimiento. Tienes que estar moviéndote para arriba. O sea, requiere. Requiere fuerza física. Yo creo que los doyers deben irse con Miguel Roa. Miguel Roa es el líder en carretera salvada desde el 2021. Míralo ahí. Al 2023 tiene 32. Por encima del doyers, por encima de Correa, por encima de Sigel. O sea, tú tienes un guante seguro. Y tú no necesitas que el batee. Ayer yo dije estas palabras, Edwin. Muchas veces el receptor es el menos que batea en el equipo, pero porque yo quiero que mi receptor me lleve un juego espectacular. Pero ahora mismo el receptor de los doyers batea también, porque ese es un buster posi. Ese es un, ¿sabes? Este tipo batea. ¿Cómo se llama? Will Smith. Ese tipo batea. Es más, el cuarto bate del equipo es él. El cuarto bate del equipo es él. Will Smith, porque empuja carrera. Si ya tú tienes un equipo, porque tiene a Teóscar ahora. O sea, si tienes un equipo cuadrado de bateo, que se te vaya un poquito de bateo en el campo corto, pero yo quiero que me las coja todas. Eso no es cierto, Edwin. Yo quiero el equipo. No, no, es cierto. Y es como estoy leyendo aquí. Mira, dejaron ir a Mer Rosario. Y Miguel Roa es tremendo. O sea, no sé qué es lo que está pasando ahí. Tiene que haber un asunto interno. Entiendo yo, porque realmente, o sea, Miguel Roa debe ser el campo corto. Mucho. Pero el segunda base, la combinación de Ciori segunda, en triple A cuando yo jugaba, era o si Guillén en Ciori y yo en el segunda. O si Guillén no tenía brazos. Un poco 15 años, grandes ligas, el juego estrella y todo eso. Se busca la forma de que funcione. Pero nada, eso es otro tema. Pero definitivamente, definitivamente, cuando tú preparas una nómina así, con un grumo, estar de lanzadores, un equipo así. Vuelvo y te digo. Yo estoy seguro que ellos saben lo que están haciendo. Y pues nada. O sea, yo creo que, pues, vamos a ver qué pasa. Están haciendo caso a la analítica. Y acuérdense que el hombre se deja de llevar por analítica. Pues ya te sabes cómo. Saludos. Saludos, 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 Saludos a toda la gente girando. Qué bueno que estás por ahí también. Sí, mucha gente buena. Sí, gente buena. Oye, Julio Ayuso. Julio Ayuso se conectó. Es un muchacho que yo fui para Minnesota. Corredor de 400 metros, 800 metros. ¡Ya! Muchacho, seis, seis, ya para Minnesota. Y ahí me saludó por ahí, sí. Anda, Ricky. Y Ricky está por ahí también. Ricky, tranquilo, descansa. Que Ricky yo creo que viajó tres horas, cuatro horas. que está llegando por allá, ahorita que salió el trabajo. Para allá, tranquilo, Ricky. Sabemos que está trabajando. Pero quiero tocarte un tema porque hoy lo tocaron y hoy ha salido por todos lados. Y quiero decirle a la gente algo. Estoy contigo, este, Espi. Debe ser Miguel Rojas, el Tampo Corto. Yo no me pongo a inventar porque le va a poner un poco de presión al caballete Mookie Beto. Ok. A ver, Rosario. Hay gente que está criticándolo. Y le dijeron a qué bruto es, que si esto, que no cogió los cuatro millones con los Yankees por irse con Tampa Bay. No, señor. Eso no es nada de bruto. Eso es ser inteligente. Ya el hombre ha ganado su dinero. Pero él está buscando jugar todos los días. En los Yankees. ¿Va a jugar todos los días por encima de Volpe? No. Porque Volpe dio veinticuco el año pasado. El prospecto de ellos grande. ¿Entiendes? Y él dijo, prefiero coger 1.5 incentivos que coger cuatro millones y estar en el banco toda una temporada cuando es joven. ¿Cómo tú ves eso, Edwin? No, mira, es que como tú dices, cuando son especialmente jugadores que ya están establecidos y ya están buscando otros factores, otros elementos para tomar decisiones. Este, mira, uno no sabe, es igual que esto de los Dodgers, uno no sabe que es lo que está pasando ahí. Hay que darle el beneficio de la duda a Dave Roberts con esas decisiones. Es igual que la decisión de Amé Rosario de no firmar con los Yankees y irse a jugar con Tampa. Se siente más cómodo, se siente más a gusto. Ustedes saben que Tampa es una organización que cree mucho en el pelotero latino, le da la confianza en el jugar. Este, de cash, le da la confianza al pelotero latino y ahí él se siente cómodo. Este, así que, bueno, es que, pues, se toma las decisiones y él la toma hoy y es un pelotero establecido que no tiene que realmente demostrar nada. Se va con donde se siente más cómodo y donde dice, como tú dices, yo lo que quiero es jugar y jugar más, quizás no a diario, pero más a menudo, se siente más cómodo en Tampa. Mi gente, aquí no hay taxi, aquí no hay esto, aquí es jugar. Lo voy a entrevistar porque yo quiero que lo diga para que usted lo sepa. Aquí es jugar. Tampa es un equipo que juega a todo el mundo. Tampa es un equipo que ahora mismo, Juan del Franco, que es el señor de ellos, no va a estar en el equipo, ¿entiendes? Pues ya usted sabe que hay gran oportunidad y él está buscando jugar todos los días, que eso es lo más importante. Y si se le da, pues ahí está completamente. En los Yankees... Además, Carlos, discúlpame, que es otro elemento, otro factor de decisiones, las contribuciones en Nueva York no son las mismas contribuciones en Florida. O sea, que cuando vienen esos 4 millones, después que le quitan las contribuciones en Nueva York, no son 4 millones. Y más o menos son paralelos, no paralelos, pero no es tanto a la diferencia marcada cuando después que le quitan los taxis. Pero nada, solamente quería tirar eso. Sí, para aquí es jugar. Pucho, ¿cómo tú lo ves? No, y es un tipo que ya está hace 4 años de la pensión, de esos 10 años que todo el mundo busca. Todo el mundo quiere llegar a esa... Esa es una de las metas cuando tú estás también, te estableces en Grandes Ligas, pasar esa marca de los 10 años. Sabemos que el béisbol está súper difícil. Con lo difícil que está el béisbol del día, tú te metes por un equipo de los Yankees, que ellos tienen a golpe, tienen sus prospectos, qué es lo que ellos quieren ver. Tú no produces, te dejan libre. Completo. Ya tu carrera, ¿qué va a hacer? Tiene que aprovechar este momento que viene con el auge de los Dodgers, viene del equipo de los Dodgers, Tampa necesita un señor. Sabemos cómo los peloteros se vuelven, no sé, algunos llegan a Tampa y empiezan a batear con los locos. Algo tiene su organización. Es porque ese equipo que coge a los peloteros y los pide a patas arriba. Sí, y después viene y lo cambia para otro equipo de Dodgers y él coge su momento. Yo creo que fue una tremenda decisión. Y aquí el que juega es el que gana dinero, el que venga. Si tú no juegas, nada. Eso es así. Bueno, vamos al próximo tema rapidito para caer al tema que traje a Edwin el día de hoy porque este tema es bien importante. Hoy acaba de salir que Norberti, Marte, lo cogen con este héroe. A 80 juegos sorprendidos. Edwin, yo quiero que tú le digas a la gente, este tema lo hablé con Pucho, fuera de esto, hace como cuatro días atrás. y Pucho comentaba que hay que seguir instruyendo al pelotero, más todavía. Edwin, yo quiero que tú le digas al pelotero cuántas veces se le habla a los peloteros de esto. Viene el FBI, viene la organización, háblale a la gente, es más, a los prospectos, se los llevan para los estados suponidos. Si es Cleveland, no es a Arizona que esperan, se lo llevan para allá para hablarle de todas estas cosas. Oiga, al año, son cuatro veces o cinco que le hablan de todo esto. Pues déjale saber, Edwin, a la gente. No, lo acabas de decir, o sea, por falta de orientación y de instrucción, no es, no es, porque las organizaciones, tanto Mayor Lee Bezos como cada organización en particular, orientan sobre esto, orientan sobre esto. pero, pues como todo esto que realmente están buscando violar la ley, se creen que, se creen que a todo el mundo lo van a coger menos a ellos, ¿ves? Y lamentablemente, y ya está marcado, un pelotero joven está marcado, bueno, ¿qué se puede decir que no sea de que, mire señores, te van a coger, o sea, te van a coger, yo sé que están pensando en tu carrera, estás pensando en tu futuro, estás pensando en un contrato multianual, pero por eso mismo, no, debes tener mucho cuidado, debes tener mucho cuidado de las decisiones, pero, y eso es, peloteros, tristes son los peloteros cuando están en ese nivel profesional de la liga, pero más tristes son los aficionados que están en esa todavía, eso es un disparate, ¿ves? Y los hay, y los hay, tanto en Dominicana como en Puerto Rico como en Estados Unidos, los hay que utilizan, mire señores, después que te has esforzado tanto para llegar a ese nivel, no tienes tu carrera por la borda, porque no es lo mismo que tú seas una superestrella o alguien que, que los equipos te van a pasar la mano y te van a perdonar como lo hemos visto, ¿ves? ¿qué ha pasado con superestrella reciente? Pero cuando tú eres un pelotero de promedio o bajo promedio y sucede esto, rápido te tachan y te tiran al lado. Oye, y acaba de probar la Grandes Ligas al final de temporada, ¿sabes? prospectazo lo sube completamente a Grandes Ligas y pasa esto, Pucho. No, prospecto número uno de la organización y prospecto número seis en el pipeline. Yo creo que esto viene, ¿verdad? Como hemos hablado mil veces, Carlos, ¿qué más vamos a decir? uno hace pena, pero en parte uno no se puede apenar porque falta de recursos no es. Eso es así. Falta de tres y mil no es, ¿no? O sea, ¿de quién tú te estás dejando llevar que se te ocurre una cosa como esta viendo la posición en la que tú estás? Sí. Sin ninguna necesidad, ya subiste a Grandes Ligas, eres prospecto, posiblemente este año vuelves de nuevo a la Grandes Ligas. ¿La tercera va a ser de él? ¿Era de él? ¿Cuál es la necesidad? ¿Quién te dice a ti que eso está bien? ¿Cómo tú puedes llegar a una conclusión? No hay excusa, no hay excusa, punto, no hay excusa porque si tú me dices que no, que yo me tomé, no, tú tienes una línea 24 horas, que esto, ¿me lo puedo tomar? ¿Está bien? Te dan una lista de lo que puedes beber, que no puedes tomar, que es ilegal, que no, es que no hay excusa para hacer esto, lamentablemente. No hay excusa. Puede, fuerte, fuerte, que todo esto esté pasando, de verdad que fuera Liga, le deseamos lo mejor porque es joven, es joven, vamos a ver qué ocurre con la organización, pero ya cuando te ponen ese sello, es duro, completamente. Edwin. No, cierto, cierto, y pues, nada, se creen que, es lamentable, como dice Pucho, ya, o sea, que uno va a decir, pero es lamentable porque se creen que no lo van a coger, ¿sabes? Por favor, este, pero nada, cada cual, este vive con sus divisiones y paga sus consecuencias. Eso es así, eso es así. Bueno, vamos a tocar el tema, Edwin, hace días atrás, creo que fueron hace dos días atrás, hiciste un video, me encanta, y siempre me gusta escucharte porque siempre aprendo, yo lo digo, con este hombre, para mí, él es mi maestro, y lo sigo, porque de verdad que es nuestra amistad, porque siempre aprendo algo nuevo todos los días, y este tema que traiste, es un tema que es importante escucharlo, ¿qué está pasando con el pelotero puertorriqueño que no llega más a grandes ligas? Yo quiero que tú me hables de este tema, ¿por qué traiste ese tema? No, mira, interesante, primero, porque uno está viendo ahora los campos de entrenamiento y los juegos de exhibición, y realmente el pelotero dominicano resalta en todos lados, en todas las posiciones, en todos lados, y el pelotero venezolano está, o sea, cogiendo a pasos agigantados, el cubano ni se diga, mexicano, y entonces los asiáticos ahora, japoneses, coreanos, pero entonces uno se queda mirando los juegos, y no aparece el puertorriqueño, entonces dice, aparece, pues son, en cantidad, pues hemos disminuido, en calidad, pues hemos disminuido, aparte de los que ya están establecidos, y entonces uno se pregunta, estoy viendo eso, y yo tengo que hablarse con esto, porque con algo, yo tengo que tirarlo allá afuera, ¿y qué está pasando? Pues mira, vamos a empezar a tirar la bola a correr, porque hay mucha gente, primero, no es falta de talento, hay talento en Puerto Rico, hoy está un juego ahí, de escuelas superiores públicas, y hay talento en Puerto Rico, hoy, ¿verdad? Eso fue hoy. Sí, y hay talento, o sea, no es falta de talento, pero, estamos fallando, en varias cosas, o sea, en el desarrollo, estamos fallando, en, en poner esa, 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 ese performance, ese, ese destaque, esas habilidades, del pelotero puertorriqueño, allá, exhibiendo esas habilidades, a nivel de los que toman decisiones, de grandes ligas, y de colegiales, y por eso, nos hemos quedado atrás, en cuanto a tecnología, y esa tecnología es crucial, las organizaciones de grandes ligas, están basando, si no te digo, del 100% de sus decisiones, está bien cerca, es más de un 90%, de sus decisiones, es en las métricas, en la analítica, en todo lo que, lo que está tirando, esas, esos aparatos, tecnológicos, ustedes los conocen, Heat Tracks, Trackman, Rapsoro, ellos se toman, sus decisiones, a base de esa, métrica, que tiran, esos aparatos, tecnológicos, y en Puerto Rico, no, no se está utilizando, obviamente, que son carísimos, cuando viene el draft, cuando viene el draft, de grandes ligas, tres días antes, se reúnen, todos los escados, todos los que toman, las decisiones, de cada organización, y el departamento analítico, de cada organización, y ponen sobre la mesa, las analíticas, las métricas, de cada uno, de los prospectos, que ellos van a tomar, la toma de decisiones, pero las métricas, del pelotero puertorriqueño, pues no aparecen, porque es que no existen, y si aparecen, son bien mínimas, son bien, bien pocas, la, 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 el, 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 la prueba, es bien poca, la, es bien poca, ¿sabes? No ayuda para tomar, la edición, pues aquellos que tienen la oportunidad, de ir a, a los showcases, de Estados Unidos, pero de momento, aparece una data ahí, pero no es mucha, no es mucha, pues ese, si van a tomar la edición, a organizaciones de grandes ligas, a base de esa data, y esa data no aparece, el prospecto puertorriqueño, pues se va a pelear, lo van a echar para el lado, y ahora, y ahora, ahora que se cortaron las rondas, a 20 rondas, este, pues, con más razón, todavía, así que dentro de varias razones, de por qué estamos disminuyendo, la presencia de grandes ligas, esa es una de las esenciales, mucho, yo creo que, en parte, va obligando a irnos a estudiar, yo creo que, eso va, va a empujar al, al puertorriqueño, a irse a con él, a irse a universidad, estudiar, y mejorar, porque, muchas universidades, ya tienen, tienen que estar con todo esto, y, y pues, el improvement que tú das, a veces, cuando vas a, a béisbol universitario, es, es, es mejor, a veces, de irte rápido, a firmar, para algunos peloteros, no en todos los casos, yo creo que, es, parte, va de la mano, con también enseñarle, a jugar, a jugar béisbol, porque tenemos muchos lanzadores, Edwin, que, si tiran, duro, pero, los dejan libre, porque, no saben lanzar, no saben pichar, buena velocidad, buen stop, pero, no tiran un extraño, y ese es el caso de muchos, que tú dices, pero este tipo tiene buen brazo, pero es que no, no sabe pichar, y, 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 yo creo que es un balance, pero, para ayudar a la juventud, al, al draft, yo creo que, esto ya es los programas, ya, ya tenemos que verla, con fondos, que, sabemos cómo es aquí, en Puerto Rico, que a veces, y bueno, que tú lo vives, también Edu, y cuando tú vas a buscar, coño, en esta escuela, hay buenos chamacos, buenos peloteros, pero no, los fondos son mínimos, y, y instalar un track, la liga, la liga profesional, casi no puede instalar uno, imagínate, qué vamos a hacer con estos, con estos chamacos, yo creo que, que eso es una buena, un buen punto, y algo que, que es de, de darle seguimiento, porque, se necesita, yo creo que se necesita, para, para la juventud, y, otra cosa, que las facilidades, para tú, entrenar con las pocas personas, que están, verdad, adestrados para eso, aquí en Puerto Rico, son carísimos también, la gente, la gente, tiene que, entender algo, y, 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 este es un punto, bien, bien fuerte, y mucha gente, se pregira, pero nosotros no teníamos eso antes, lo que pasa es que antes, nosotros firmamos como free agent, ¿me entiendes? ahora tú tienes que ir al draft, Edwin, para ti el draft, ¿ha hecho daño? O no ha hecho daño? Mira esto, esta obviamente es, las opiniones de esto, y, y, es que, como te digo, eh, eh, es mejor hacer las preguntas correctas, que buscar las contestaciones correctas, ah, este, pues, la impresión que da, es que desde que llegó el draft, el pelotero puertorriqueño, ha disminuido, este, y esto es un hecho, ese es un hecho, a alguien tenemos que tomar, echarle la culpa, pues vamos a echarle la culpa al draft, no sé, alguien tiene que llevarse la culpa, no, no, yo, sí, exacto, yo, o sea, no estoy de acuerdo, o sea, yo digo que el draft, para mí, no ha tenido ningún efecto, no ha tenido ningún efecto, y nada, empiezan a quemarme ahí, pero es que realmente, oye, Javier Molina, salió del draft, próximo Salón de la Fama, Carlos Beltrán salió del draft, próximo Salón de la Fama, Javier Vázquez, mejor pitcher de Puerto Rico, este, salió del draft, este, Javier Vázquez salió del draft, Francisco Lindor salió del draft, este, y empieza, muchos jugadores, que salieron del draft, este, que están teniendo éxito, Edwin Díaz salió del draft, Alex Díaz salió del draft, que han tenido éxito. Alex, casi ahora mismo, aparte de Le Correa, es que bueno que tú estás mencionando esto, para que la gente sepa, también, Jesuel Valentín fue del draft, Gambo Cachica fue del draft, tú sos pelotero, ha sido del draft. Exacto, por eso, este, que, no, no, si el draft no funcionara, no funcionará para ninguno, para nadie, este, y si tú te pones a comparar, que es lo que sucede, no, que antes estaban los caldos belgas, estaba Juan Ivo González, estaba el Indio Sierra, y eso firmaron a gente libre, primero, para ese entonces, las academias dominicanas, no, no estaban tan desarrolladas, como están ahora, los propuestos, estaban aquí en Puerto Rico, en Dominicana, estaban regados, los propuestos, no estaban organizados, y eso es uno de los puntos, segundo de los puntos, Carlos Baerga, es que antes, cuando tú llegabas a esa etapa crucial, de unos 15, 16 años, el mejor atleta, lo que jugaba era pelota, aquí iba a jugar, arronceto, yo no juego arronceto, bolivor, yo no juego bolivor, soque, aquí no se juega soque, pero ahora no, ahora todas esas disciplinas, están bien desarrolladas, en Puerto Rico, y cuando el mejor atleta, llega a esa etapa, 15, 16 años, que es buen atleta, que puede jugar muchas disciplinas, pues tiene que decidir, me voy por el béisbol, y antes eso no lo había, ese es otro de los factores, que antes lo había, y ahora, antes no lo había, ahora los hay, que hay opciones, antes las academias dominicanas, no existían, o sea existían, no eran tan desarrolladas como ahora, que eso era cuando tú jugabas, cuando llegó el indio, cuando llegó Juan Ivo González, como fue todo esto, esos caballetes, pero ahora no, ahora las organizaciones de grandes ligas, dicen ok, tengo 5 millones para invertir, 10 millones, lo que sea, ¿dónde me voy? ¿me voy a Dominicana, o voy a Puerto Rico? Antes no, antes se metían a Puerto Rico, porque había quitado el propuesto, las academias no existían, o sea existían, que no estaban tan desarrolladas, o sea, que el mercado, se ha abierto, de propuesto, y nosotros, puertorriqueños, pues no hemos podido hacer eso, esos ajustes. y eso es así, y no es fácil, miren, el único parque que tiene el Tramman, es el parque de Caguas, para que la gente lo sepa, el único parque que lo tiene, se está hablando con Major League Baseball, para que ponga por lo menos, todos los parques profesionales, sé que en Puerto Rico, se hace, diferentes eventos, ahora mismo, MLB Showcase, que es parte de MLB con nosotros, y estuvo allá, estuvieron un montón de scouts, viendo los próximos prospectos, que vienen por ahí subiendo, se hace el juego de excelencia, se hacen hoy, estuvo el juego de la, porque yo lo promocioné, en el día de ayer, me enviaron el logo, yo lo promocioné, de todos los, de las escuelas públicas, que es importante, hay muchos peloteros allá en la montaña, que no lo ven, mucha gente, y yo creo que esto es importante, que se hacen eventos más, muchos padres, llevan a sus hijos, a jugar, a los perfect games, a los diferentes eventos, que se hacen, en los Estados Unidos, pero hay que, tiene que haber más, Pucho dijo algo ahorita, que es importante, que yo hice con mi hijo, yo tuve que mandar a mi hijo, a estudiar a Estados Unidos, no estaba ready, él quería que yo lo ayudara, que yo lo ayudara, que mi hija, yo le dije, papá tú no estás ready, te van a votar el próximo año, completamente, yo le dije, vente a una universidad, primeramente, vas a tener tu estudio, vas a coger fortaleza, hábito de trabajo, porque ese es el problema, en Puerto Rico, hábito de trabajo, porque te van a romper, cuando tú trabajas todos los días, preguntarle a Edu, y los tipos salen de aquí, tirando 91 o 92, cuando ya tú tienes, las primeras dos semanas, estás tirando 85 puchos, se queda en aduana, se le quedan 5 mil, porque el régimen de trabajo, no es a las 6 y media, 6 y media de la mañana, que tú tienes que estar en los parques, cogiendo la guagua, para llegar al parque, estar todo el día, y eso, que ahora la palabra descanso, es más grande todavía, ya tú estás fuera, quizás a una o dos de la tarde, del parque, antes hasta las 4 y 5 de la tarde, ¿es o no es cierto Edu? Sí, es cierto, es cierto, y son muchos los factores, yo no estoy diciendo, de que es este, ni este, son muchos los factores, y cuando dices talento, tú tienes que, dividir ese talento, talento físico, talento mental, talento, este, anímico, talento, nutrición, cuando dices, el desarrollo del pelotero, oye, tú vienes de la organización, de Cleveland, ellos, ellos, el desarrollo del pelotero, en Cleveland, lo dividen como en 11 partes, o sea, un, 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 o sea, anímico, compañero de equipo, emocional, este, todo eso, no es tan, decir, no, que, que no tienen la mentalidad, eso es bien complicado, que no lo estamos desarrollando, pero está desarrollando en qué, en barrial, en filial, en brical, en pichal, en qué, en qué, nutrición, este, todo eso, este, explosividad, eso es más complicado, y entonces caemos, pucho, en lo que tú mencionaste ahorita, pues que se vayan a estudiar, y eso, eso es bien fácil decirlo, pero si, que lo hemos visto, y si el nene, en, en escuela elemental, lo que tenía fue, 2.25 promedio, en intermedia, 2 puntos, y cuando llega al colo superior, 1.80, ¿en dónde diablo, tú lo vas a mandar a estudiar? Tú sabes, si él nunca le ha gustado los estudios, ¿sabes? Y entonces, no habla inglés, no le gustan los estudios, este, está corto en sus habilidades, para jugar profesional, tú sabes, esto es un tema, bien complicado, esto tiene que ir, a la raíz del problema, y salir por ahí, y empezar uno, a identificar, es esto, es esto, es esto, no, no, esto es mucho más, eso es más complicado, de que lo que la gente se cree, ¿sabes? Es el draft, quiten el draft, y tú vas a ver, que van a haber 20 jugadores, boricó en el guion del league, eso no ha sido fácil señores, no, así que, y como tú bien dices, y Carlos lo ha dicho, sabes, que tú te sientas, tres días antes de un draft, Carlos, a evaluar, ¿verdad? a tener analítica, tú puedes venir a Puerto Rico, a escotear, y ver el talento, pero en realidad, tú estás viendo un pelotero a cielas, porque tú no tienes una data, que te complementa, ese reporte, y entonces, es como, vamos, es mucho, es como estamos hablando, es mucho más allá de simplemente, ¿verdad? Poner un trackman, o, es más complejo, de lo que se ve. Yo quiero decirle algo a la gente, y Edwin, yo sé que tú no me has dado permiso, para decirlo, nosotros quisiéramos que, que, que el gobierno nos ayudara, Edwin hizo, y tengo que decirlo, porque es que, para ayudar, porque yo sé que están tirando, este, este es un tema lindo, hermano, que aquí podemos estar una hora hablando, por el liga, están tirando que es caro, ir a Estados Unidos, si tú no eres un pelotero caballo, los papás tienen que pagar, y pagar una beca en Estados Unidos, bajo la mitad nada más, son unos cuantos chavos, ¿entiendes? Completamente, porque no te dan la beca completa, este, Edwin habló, con el gobierno de Puerto Rico, para que lo ayudara, a que, ¿sabes qué? Quería implementar, cómo podemos hacer, que la universidad de Puerto Rico, puedan ser, ¿cómo es? Tenga la, esto, que el pelotero, se pueda quedar en Puerto Rico, vive en casa de sus padres, pero puede estudiar, pero se pueda jugar, un buen béisbol, en las universidades, porque hay muchos que no pueden viajar, de verdad, sinceramente, y se estancan, y se quitan, y ahora mismo están en la calle, que es lo que no queremos nosotros, porque hay peloteros, y Edwin, tú corrígeme si es o no es cierto, desarrollan unos más tarde que otros, eso no es cierto. No, eso es así, eso yo creo, yo creo que no sé, usted tiene que ser un experto, para ver eso, hay peloteros que desarrollan bien tarde, y hay peloteros que desarrollan, una habilidad, especialmente el poder, bien tarde, inclusive lo desarrollan, quizás cuando llegan a Grandes Ligas, yo jugué en la Liga Menores, con Don Mattingly, Don Mattingly, subimos con los Yankees de Nueva York, ¿sabes? clase A, triple A, y Don Mattingly, lo que hay ahora, eran cinco honrones en Ligas Menores, en triple A fue que vino a dar 10 honrones, y su primer año en Grandes Ligas, fue que vino a dar 38 honrones, ya a los veintipico de años, Francisco, tú lo tuviste, eran cinco mil dos, y los subimos en la Grandes Ligas, mitad de temporada y dio once, al otro año diecinueve, al otro año treinta y nueve, ¿sabes? y treinta y tres, esto es para que la gente vea que, ¿sabes? tú puedes agarrar ese poder completamente, y es que el tema está por la Liga, pero yo quiero que tú le digas a la gente, todo lo que tú has tratado de hacer, para que ayudara a nuestro pelotero puertorriqueño, porque es que yo se lo tengo que decir a la gente, este hombre sueña y vive, es más, te metiste a Guayama, ¿te acuerdas aquella fábrica que tú fuiste a ver? una fábrica Pucho, que este hombre se quería meter allá, para hacer esa fábrica, los peloteros cuando salen de la high school, puedan ir allá a estudiar, con herramientas, ¿sabes qué? ahora mismo que puede ser un trainer, puede ser un diferente, como, Dios mío, diferentes cosas que tú puedas, no solamente en el béisbol, que pueda ser en otros deportes, porque ahora mismo, no solamente, tú puedes llegar a estar, a ser pelotero de Grandes Ligas, tú puedes trabajar en la oficina, en diferentes cosas, hay diferentes cosas, Edwin, explícale a la gente, todo lo que tú has tratado de hacer. Bueno, es que es un tema, como tú dices Carlos, que uno ha levantado muchas ronchas, mentalmente, y uno hace muchos enemigos en el camino, uno hace muchos amigos, pero también hace muchos enemigos, y esto es algo que yo, sí, yo tenía, yo tenía, teníamos el apoyo, teníamos el apoyo, de Major League Baseball, y de la Asociación de Peloteros de Grandes Ligas, y estaban, y ya el dinero, estaba identificado, para ayudar a desarrollar, un programa, colegial en Puerto Rico, parecido, si no exacto, al que se hace en Grandes Ligas, perdón, en Estados Unidos, con 40 juegos, 40, 45 juegos, ya estaba el presupuesto, ya identificado, de parte de Major League, y de la Asociación de Peloteros, el programa, yo se lo había masticado, se lo había presentado, para que Major League, y la Asociación, apoyaran, esa idea, yo tuve que convencerlos a ellos, y decían, pero como que se va a hacer, mira, esto se va a hacer así, me volaron a Nueva York, se los presenté, Luz Melende, me ayudó, mira, esta forma que se va a hacer, esto se va a hacer así, esto se va a hacer así, se va a jugar 40 juegos, no tienen que salir de Puerto Rico, se quedan, estudiando en Puerto Rico, en su casa, hablando su idioma, pero a la misma vez, practicando, jugando, 6, 7 días a la semana, como lo hacen en Estados Unidos, a nivel colegial, y ese proyecto, se presentó, se presentó, con el apoyo, de estas dos organizaciones, pero, y en un momento dado, el comisionado, de la LAI, para ese entonces, José Enrique Arrarrás, que esto fue antes de María, nos apoyó, nos dijo, la Liga Atlética Interuniversitaria, este se compromete, a 300, 300 becas, a nivel de todo Puerto Rico, y entonces, teníamos, el apoyo de la LAI, del comisionado, teníamos el apoyo, de la Major League, y de la Asociación de Peloteros, con el dinero, este, y, esto estaba masticado ya, y eso estaba masticado, y lamentablemente, llegó María, se fueron los planes, cuando se regresó, pues eso, se fue a ajuste, se fue a ajuste, esa, todavía teníamos el apoyo, del Major League, de la Asociación, pero las 300 becas, se desaparecieron, y eso, yo creo que hubiera sido, crucial, para el Bajol de Puerto Rico, porque los muchachos, se quedaban aquí, estudiando, estudiando, y desarrollándose, en Puerto Rico. Eso es así, mira, Celso nos manda saludos, está por ahí, Celso y Celi, que están en el canal, Celso está haciendo el closeout, de este fin de semana, de Tampa y Boston, que visitamos, te deseamos lo mejor caballete, bendiciones para ti. Yo fui a, yo estudié, en colegio, en Estados Unidos, y de verdad, el programa, los programas son buenísimos, y todo empezó, desde menos a más, y cada año, tú ves que, ah, vamos para este viaje, ahora, las cosas, se recaudan a fondo, y yo creo que en Puerto Rico, mira, el mismo, Emanuel Rivera, Emanuel Rivera, no fue a colegio de Estados Unidos, Emanuel Rivera, fue, fue de aquí, fue en la Inter, y de ahí, yo creo que, el talento está, el talento está, y yo creo que eso es, un tremendo programa, que de verdad, ya, espero que, en algún momento, se dé, porque, siete juegos, que se juegan en esa liga, o doce juegos, una cosa así, eso, Carlos, de verdad, es una lástima, cuando tú dices, no, yo voy a jugar la night, lo que juegan son siete juegos, es como un, o sea, da hasta vergüenza, porque, tú ves el atletismo, como le meten dinero, tú ves el bolivol, como le meten dinero, el baloncesto, como le meten dinero, y tú ves después, las muchachas, yendo a la liga profesional, de bolivol, el BCN, pero el béisbol, nada de la universidad, cuando muchos, de los que juegan doble A, Carlos, juegan los chamacos, jóvenes, están en la line, están en la universidad, y juegan doble A, o sea, es que, hay talento, hay talento, para eso. No, y lo grande, y Edwin sabe, porque Edwin está bueno, en organizaciones, mire, estamos, estos tiempos, son difíciles, primero que nada, si el pelotero que firma, no te tiene un primer buen año, a los segundos años, lo votan, así están las cosas, o sea, no hay nada seguro, aquí, eso de esperar ahora, y es a causa de que acortaron, menos equipos ahora, el draft lo acortaron completamente, está por el liga, mira, lo bueno que ha pasado en Puerto Rico, ha sido, que, gente como, el equipo de Ponce, que Rodríguez lo cogió, que ha hecho, le ha dado oportunidad, a muchos de estos peloteros jóvenes, Roberto Alomar, que lo felicito también, porque él ha decidido, jugar con peloteros jóvenes, entiende todo esto, el mismo Edwin Guzmán, que ha tenido unos cuantos peloteros, que vienen por ahí, es un equipo de mucho talento, joven también, se le está dando oportunidad, un poco más, al pelotero joven, y ha sido, gigante, y hemos visto, que por ahí, está subiendo, una nueva cosecha, con, viene con tiempo, mira, ahora mismo, Ricky nos dijo, y puso en su página, desde el logado, siga la página de Ricky, que está encargado, de todos los peloteros, de liga menor, que quiere hacer un programa, contigo, sobre hablar, sobre esos peloteros, Edwin, y me acaban de indicar, hace dos días, yo creo que fue el día de ayer, que de los 30 equipos, hay 18 peloteros, como prospectos, que están entre los primeros, prospectos, de organización, 18 puertorriqueños, Edwin, 18 puertorriqueños, que eso no había pasado, hace tiempo, por fin, ya se está notando, que el pelotero, ahí están los, no lo es nice, ahí está este muchacho, Ortiz, como se llama, Abibanec Ortiz, que fue el jugador más valioso, con el equipo de Texas, ahí está, este, el que juega con los top de Chicago, también, Luis Vázquez, Luis Vázquez, Luis Vázquez, ¿sabes? que hay unos cuantos prospectos, que está saliendo, cuán importante, ha sido ese desarrollo, Edwin, y por eso, porque tú tomaste la decisión, de traer estos peloteros jóvenes, para darle oportunidad, cuán importante ha sido eso, en la liga de Puerto Rico. No, bien importante, y se ha dado, se ha dado la exposición, pues obviamente, eh, los que solo han ganado, porque hay otros, pues, que, esos son otros elementos, las actitudes, y los carácter, y las personalidades, como que no van con, como su desarrollo, ¿verdad? pero hay que ganárselo, este, mira, 18 peloteros, este, yo todavía lo encuentro bien poco, que más aumentos, pues, que bueno, aleluya, pero eso es muy poco, ¿sabes? Hay miles, hay miles, hay miles, son cientos y cientos los peloteros, eh, a nivel profesional, de todas las organizaciones, este, y entonces, si tú comparas esos 18, con los cientos y miles, de dominicanas, pues, es un porciento bien bajito, este, hay que, hay que, pues, vamos a celebrarlo, pero realmente estamos bien escasos, estamos bien atrás, este, así que, sí, se celebran los que hay, pero realmente hay mucho, el tramo es de algo mucho. No, yo creo que, es, es seguir, es seguir, ¿verdad? Trabajando desde, desde la raíz, desde acá, que es la isla donde, ¿verdad? Tenemos que seguir desarrollando, se ve que la Melvi, con todos estos torneos de showcase, y todo esto, han ido como que, se ha metido más, en Puerto Rico, más de lo que ha estado siempre, esperemos que, que sigan saliendo estos muchachos, y viendo a ver, quién sigue representando. Evo, y tú que estás ahora, gregando con, eh, el Major League Baseball, le has, eh, le has hablado sobre qué pudieran más hacer en Puerto Rico, para tener más oportunidad nuestros peloteros. Bueno, sí, este, acabo de llegar, o sea, no llevo apenas un mes en el programa, pero hay, o sea, hay que, hay mucho que hacer, hay mucho que hacer, este, no es, es un programa que sí, que bueno, que está en Puerto Rico, pero, o sea, el tramo es largo, para que empiecen a salir prospectos de ahí, de este programa, pero uno, los va, los va encaminando, pero es un tema, y como lo están, lo están, posteando, escribiendo, es un tema bien complicado, esto, esto, esto es un proceso, y esto no va a salir, no se va a resolver de la noche a la mañana, o sea, no va a ser de aquí un año, a cinco años, además, yo creo que es un periodo de diez años, que pudieran pasar, para que digan, mira, ya están empezando a llegar a los puertorriqueños, pero, hay que hacer ajustes ahora, ahora, pero es bien complicado, una de, una de las razones, de por qué esto, piso y no arranca, es por eso mismo, porque dicen, el problema es este, uno, el problema es este, uno, el problema no es uno, ni es este, son muchos, esto es bien complicado, esto es bien complicado, ese es uno de los problemas, ese es uno de los problemas, de que, de que no es un problema, y entonces, si se quiere atacar, un solo problema, no se nos va a dar pies con bolas, esto es un problema, esto es bien, bien complicado, y así que, hay que atacarlo, por todos los frentes. Eso es así, mira, yo quiero decirle algo, a nuestra gente, sí, Dominicana, de verdad, ellos firman un montón de peloteros, y nos llevan a nosotros, por eso, y es por eso que suben tanto, el hambre que ellos tienen, es diferente, mire, yo quiero decirle algo, qué pasa con el pelotero puertorriqueño, y se lo estaba explicando a Ricky, los otros días, porque Ricky decía, pero, porque este pelotero, o sea, no lo suben, no lo de esto, mire, hay muchas actitudes, y yo lo digo ahorita, hay peloteros, cuando yo, cuando yo, me cogieron el trapo en Puerto Rico, ¿sabes qué? Al principio yo no estaba en el roster, pero yo iba todos los días, yo me quedaba, allí, viendo juegos, porque yo quiero que ellos me vean practicando, yo quiero ver, qué hacen los grandes ligas, cuando yo jugué, el señor era Dickitón, y Luis Alguayo, ¿me entiendes? Señor y segunda, pues yo me quiero, yo me quiero quedar ahí, viendo qué hacen esa gente, yo tenía a Rafael Palmeiro, a Dave Martínez, todos esos caballos en el equipo, ¿entiendes? Este, ¿sabes? Benito Santiago, la receptoría, ¿sabes? Yo quiero ver cómo se preparan y todo eso, ahora el pelotero, no lo quiere hacer, ahora el pelotero, si tú no lo pones en el roster, no te va al parque, mi gente, bueno, nosotros tuvimos pelotero así, con el equipo de Ponce, ¿entiendes? y no lo estamos diciendo mal, es que las actitudes, que fue la palabra que usó Edwin, es lo que hace que el pelotero desarrolle rápido, o se quede atrás, tú firmaste para jugar pelota, o tú firmaste para quedarte en tu casa, jugar, entrenar por la mañana, y ya se acabó todo, no, ven al parque, ahí es que tú vas a aprender, esa es tu escuela, esa es tu escuela, tú aprendes, yo aprendí a mirando el mejor consejo, y lo vuelvo a repetir por aquí, me lo dio Cándido Maldonado, cuando llegué a Grandes Ligas, y yo no empecé jugando regular en Grandes Ligas, pero me dijo algo, te vas a ir, vas a practicar, Edwin, me dijo Cándido Maldonado, terminamos la práctica, entra, te cambia de ropa, con un sanduichito y un juguito, y te vas a poner a ver el otro equipo, vas a ver a Baltimore, vas a ver a Carriken y Eddie Mure, cómo ellos se entrenan, cómo ellos patean, cómo ellos filtean, su hábito de trabajo, vas a ver que ellos lo hacen, y yo le digo, ¿por qué? Porque esos tipos ya tienen 12 años en Grandes Ligas, jugadores más valiosos, juego de estrella, novato del año, algo tienen ellos especial, para poder lograr todo eso, me dijo, cuando venga Baltimore, cuando venga Milwaukee, vas a ver a Paul Molitor y a Robin Young, así me dijo, ese es el mejor advice que yo he tenido, y lo utilizo ahora con los peloteros jóvenes, ¿sabes qué? El pelotero ahora no le importa nada de eso, no le importa nada de eso, tú tienes que tener hambre, lo que tú firmaste, tú tienes que meterle toda tu cabeza, todo tu empeño, todo el deseo, para poder lograrlo, Edwin, tú lo has visto, gente con mucho talento, pero con mucho talento, y ya está botado completamente mejor. Sí, de hecho, el tema de mi próxima intervención, en la página, se llama así mismo, talento no es suficiente, así se llama, ¿por qué talento no es suficiente? ¿sabes? Si tú no tienes la actitud correcta, la mentalidad correcta, la motivación correcta, eso no va para ningún lado, este talento, muchachos, talento hay mucho con mucho talento, pero no dan pie con bola, talento no es suficiente, y cuando tú coges los más talentosos de todos los países, y los pones juntos, ya ese talento se va diluyendo, entonces tú tienes que empezar a hacer cosas, para separarte, de esa clase especial, ¿sabes? Porque el talento solo, no te va a llevar, y lo que muchos utilizan, no, es que lo que yo he estado haciendo así, es lo que me ha llevado, me ha llevado a estar donde yo estoy, exactamente, te ayudó a llegar donde tú estás, a firmarte, pero de aquí, para llegar a Grandes Ligas, son otras cosas, y tú tienes que hacer ajustes, así que talento no es suficiente, y como te digo, esto es un tema bien complicado, señores, ¿cuántos jugadores de Grandes Ligas, hay anualmente? No sé, saque usted la matemática, ¿cuántos doctores hay? ¿cuántos abogados hay? ¿cuántos cirujanos hay? ¿cuántos? Es más difícil, ser un jugador de Grandes Ligas, que hacer todo eso, así que no es fácil, no es fácil, ser un jugador de Grandes Ligas. Mira, mira eso que dijo Octavo, Derek Gilles dijo, puede haber mucho con mejor talento que yo, pero nadie va a trabajar más fuerte que yo, ahí está, ahí está, exactamente, ahí era como yo le digo a la gente, ¿sabes qué me decía a mí, Iván Rodríguez? Que todos esos años de Grandes Ligas nunca lo operaron de la espalda, de la rodilla, todo eso, ¿qué me decía a mí, Posada? ¿qué me decía a mí, Bernie Williams? ¿qué me decía a mí, Roberto Alomar? Baelga, después de la una de la tarde, yo voy contigo a la escuela, voy contigo a cualquier clínica, hacemos lo que sea, pero ¿sabes qué? El pelotero ahora trabaja un dos horas y se acabó, todo el día después completo no hacen nada, esta gente trabaja por la mañana y después por la tarde, y va para el terreno a batiar, ¿sabes? Es lo extra que tú hagas, es lo que te va a dar a ti la oportunidad de seguir mejorando todos los días, y esto es lo que conlleva a ser pelotero, ¿me entiendes? Para eso tú quieres llegar, y es como dice Edu, yo no me puedo conformar, yo llegué de allá afuera, y tú batías dos diez, di ocho jorrones, y empujé treinta y cinco carreras en ochenta juegos, aquí yo tengo que comerme la bola, yo no, si no me cogí, no me drastearon, no me drastearon, yo voy a llegar al parque, me voy a sentar allí, habrá oportunidad para aquí, para yo practicar, yo, 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 hubiera hecho eso, si un dirigente, si Edu, tú como dirigente, ve un pelotero que te está pidiendo una oportunidad, mira, y tú ves y tú dices, mira, vamos a chequearlo, porque uno nunca sabe, si se puede dar, ¿por qué no chequearlo? ¿entiendes? Pero cuando tú ves que el pelotero no le importa, me quedo atrás, no hago nada, ya tú estás viendo por qué está pasando lo que está pasando, y esto es, y esto es, son muchos los peloteros que están pasando. Mira lo que dice, mira lo que dice, que después de esto, después de este programa le va a coger más rabia, te imagino. Eso es increíble, Edu, y cómo ese hombre va a decir, que va a decir los otros días a la prensa, ¿tú lo escuchaste? Sí, sí, increíble, lleva tres años que no ha pasado de 40 juegos, y está diciendo que mi prioridad es mi familia, y me dice, mira, voy a echar caballo, pero vamos a la mesa, tú tienes que por lo menos pensar un momento en el equipo también, porque tu familia va a estar ahí, y va a estar ahí contigo en todo momento, de verdad que es increíble, todo esto que está pasando, pero de verdad que fuera de liga, Edu, tienes algo más que añadir a todo esto, Edu. No, fíjate, yo me siento honrado, Carlito, que me invitas a tu programa junto a Pucho, porque realmente, y no solamente los que tú invitas, es los que participan viendo el programa, eso es un caballete, los que están viendo el programa, que son unos caballos, son unos caballos, y hoy están sentados en el computer, están escuchando, no, 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 porque es que tienen que ver todo esto de la parte de acá, de lo que ven los equipos, y es lo que dice Edu, y mire, una high school en Estados Unidos, es como si fuera una universidad, Edu, y tú lo sabes, y es lo que tú acabas, tú acabas de decir, esa gente que están viendo esto, mencionaste a Cándido Maldonado, ese hombre sabio, esa gente que está viendo este programa, oye, la gran mayoría, ya ellos están, han pasado por todo esto, y muchos de ellos han tenido eso, de éxito a nivel profesional, pero ¿y qué hacen? Viendo un programa de béisbol, ¿para qué? Para mejorar, para mejorar, tú sabes, entonces estos muchachos, quieren jugar aquí, especialmente los que uno trabaja acá, en la liga profesional, o los aficionados, los que están ahora en las mismas academias, y uno viene y dice, ¿vieron el juego de anoche, de los Yankees y Boston? ¿Nadie vio el juego, de los Yankees y Boston? ¿Pero cómo es eso? Están en una academia de béisbol, quieren llegar a las grandes ligas, y dieron un juego, de Boston y Yankees, y no lo viste, pero no entiendo, no entiendo, tú sabes, pero... Y Bad Bunny estuvo aquí, o estuvo acá, o hizo un revolú, o formó esto, que Anuel hizo esto, y ellos te contestan a las millas, y eso es lo que decía Carlos, Carlos acaba de mencionar por ahí, lo que quieren es ser Anuel, lo que quieren es ser Néstor, y no quieren ser el pelotero, que ellos tienen ese talento, para poder llegar a grandes ligas, mira, Edwin le dio, y Alex está por aquí, yo me acuerdo, oye lo que hizo, pucha, oye lo que hizo Edwin, Alex está ahí, Alex le trajo a, el hijo de él, vino a Puerto Rico, y practicó con nosotros, Edwin le dio la oportunidad, de practicar con nosotros, y Edwin, después de la práctica, se vino a la oficina, y Edwin le hizo un cruce, mira, en la pizarra, empezó a escribirle, cómo los scouts ven al pelotero, y le hizo, oye, una enseñanza, que aquello yo me sentía aquí, yo estaba grabando, aquí, yo estaba aquí grabando todo eso, así, con fuego artificial, mira eso, mira eso, hasta fuego artificial, mira eso Edwin, soltó todo eso, para que ustedes vean, es que, ese efecto es nuevo, ¿ah? ese efecto es nuevo, creo que había salido Ricky, tiene que inventarte ese ahora, Ricky, está por ahí, oye, porque, hacemos así, sale cumpleaños, sale de todo, pero, mi gente, es que, es que una cosa, y yo quiero decirle algo, a la gente que está aquí, yo quiero que usted, la pirámide, mira la pirámide de desarrollo, sí, la pirámide de desarrollo, cómo se ve, en grandes ligas, la pirámide de desarrollo, cómo desarrolla un pelotero, oye, fuera de liga, fuera de liga, este, y, yo quiero decirle, Edwin que está por aquí, y yo sé que lo está haciendo, porque ahora mismo, él está tranquilo, en su casa, y yo te atrevo a apostar, que este tipo, sigue estudiando, sigue estudiando, yo lo sé, que tú estás cogiendo pulso, de algo, Edwin, todo el tiempo, está cogiendo pulso, todo el tiempo, está cogiendo pulso, Pucho, oye, Edwin es uno, de los coaches, que ya yo le dije a ustedes, no son, en Puerto Rico, solamente hay seis, o siete personas, que han cogido pulso, de gerente, de grandes ligas, de coach, de dirigente, de todo eso, Edwin es una de esas personas, Edwin está estudiando, todo el tiempo, porque le gusta preparar, a otros, y esto, ¿qué quiere decir? Cuando Edwin vaya a una clínica, mire, compadre, vaya allí, escúchelo, siéntese, ¿sabes? Disfrute, disfrute todo eso, porque, ¿sabes qué? Él lo que va a dar es algo bueno, no va a estar chapuceando, ni trayendo cosas, que no son, que van a ayudarte, ¿sabes qué? Yo siempre he dicho, que tú tienes que tener una mochila, de guardar cosas, todos los días, Edwin me dice a mí, el hombre de la libreta, Edwin, ¿qué yo hago siempre? Yo estoy con una libreta y un bolígrafo, todo el tiempo escribiendo, todo el tiempo, y es como uno puede aprender en la vida, eso es así, Edwin, hermano, gracias, gracias, te voy a invitar otra vez, Ricky quiere, para hablar de estos peloteros, que hay en Liga Menor, para que la gente vea el talento, que nosotros tenemos, que pudiera estar desarrollándose, los próximos, en poder llegar a la Grandes Ligas, ¿qué tú crees? ¿Lo podemos hacer? ¿La semana que viene? Sí, no, pues seguro, no, seguro, chacho, sería un honor estar ahí, está muy bien. Sí, sí, para hacerlo bien, chévere, escucho, ¿tienes algo más? ¿Alguna pregunta para Edwin? No, no, no. Está todo rey, y de verdad que fuera de Liga, mi gente, la gente que entraron tarde, hablamos del tema, de Novel Di Martez, la suspensión, hablamos del tema de Mookie Betts, el cambio de outfield, a segunda base, y ahora a campo corto, lo habló estilo scout, cómo se ve, ¿sabes? Cómo se valora un pelotero, cómo se estructura un pelotero, y con esos cambios, lo que pudiera ser todo eso, hablamos sobre, también sobre Ameth Rosario, la decisión de por qué él fue, no firmó con los Yankees, y se fue con el equipo a Tampa Bay, y al final hablamos, por qué ha mermado, la firma del pelotero, o llegar a Grandes Ligas, el pelotero puertorriqueño, de verdad que es un resumen, completo, los que entraron tarde, pueden verlo, porque siempre se mantiene aquí, o en nuestra página de YouTube, Edwin, ¿en qué página la gente puede ver, los videos que tú estás poniendo, por favor? Pues mira, yo estoy prácticamente, en todas las plataformas, en Facebook, en Facebook, por Edwin Rodríguez, y por Igua, estoy en TikTok, por un picheo a la vez, estoy en Instagram, por un picheo a la vez, tengo mi website, el website se llama, hitborigua.net, también está, estoy en Twitter, ahora mismo, ahora mismo, en YouTube, en YouTube, tengo la página, el canal de YouTube, se llama un picheo a la vez, el canal de YouTube, así que los invito, y ahí hay muchos videos, muchos videos, que tú has participado, has participado muchos de ellos, y tenemos seminarios disponibles, aquellos seminarios, esos están disponibles en YouTube, así que los invito. Y cuando nos quieran llevar a algún país, mire, nosotros estamos preparados, para hacer todo eso, le llevamos completamente, nos gusta preparar, porque es importante, preparar a los coaches y dirigentes, de cómo se hace una plástica, y después, es que vamos al terreno, con los peloteros, porque si tú no estructuras, primero ese dirigente, ahora mismo, los dirigentes, lo que quieren es ganar, y no enseñar, y ahí estamos mal, eso no es cierto, el fundamento, es importante, porque al final del día, aquel equipo, que tenga el fumamiento, te va a ganar, aunque quizás, tú no tengas los cuartos, tú los tienes, pero ellos no los tienen, pero si no juegas el fundamento, y cometes errores, en el fundamento, ¿qué va a pasar, el Luis? Si no es, el fundamento, por eso es fundamento, por eso es fundamento, porque es fundamento, la página se llama, hitboricua.net, hitboricua.net, y un pichón a veces, está en cualquiera, cualquiera de los dos puede, pero si, oye, y tenemos que ayudar, a esos héroes anónimos, que son los coaches, los dirigentes comunales, que son los que, los que están, jazpándose la rodilla, y metiéndole mano a los muchachos, que no, no los podemos dejar solos, tú sabes, tenemos, tenemos que ayudarnos. eso es que estamos nosotros, sí, mira, el crucer, le dio positivo, Marte, el tercera base, del equipo de Cincinnati, dio positivo, en el día de hoy, va a estar fuera, por 80 partidos, de verdad que, fuerte, un hombre que le habían dado, la tercera base, ya en esta, para esta temporada, y de verdad que, algo fuerte, pero nada, que bueno que, escuchaste lo de la cuña, Carlos, ya está practicando, con el equipo, ya está, ya está practicando, ya volvió a actividades de béisbol, le preguntaron a Sneaker, que, que pensaba, si creía que, acuña debería bajar, la intensidad de su juego, y él dijo que no, en lo absoluto, él dijo, él es un niño, todavía, su mismo cuerpo, le dirá, cuando él deberá, bajar la intensidad, pero mientras tanto, hay que dejarlo juez, ok, gracias, tres palabras del dirigente, Alex, no te preocupes, acuña va a estar, y para otro en el deck, está que Alex, fanático de los bravos, el equipo de Alex, para la vida, y ya tú sabes, y perder a acuña, en un momento como este, muchachos, sería de verdad, bueno, vamos por aquí, a la palabra, la fe no se mueve, por lo obvio, hay que dirigirla, Dios espera, que le pidas, lo que tu corazón, realmente anhela, y no lo que el mundo, te lleva a pedir, así, como no se puede, construir un buen edificio, sin bueno cimiento, sin la palabra bíblica, la fe no tiene, una base sólida, la palabra de Dios, te instruirá, llenará de fuerza, y alimentará tu fe, no se trata, no se trata, no se trata, de que Dios, conozca tus necesidades, sino que creas, en las provisiones, que él, tiene para ti, agrada a Dios, con una fe, sin cuestionamiento, ni techo, en cada circunstancia, sin constancia, piensa, que Dios está contigo, y lo vas a lograr, porque él, está a tu lado, y te va a dirigir, Mateo 21, 21 dice, les aseguro, que si tienen fe, y no dudan, les respondió Jesús, no solo harán, lo que he hecho, con la higuera, sino que podrán decirle, a este monte, quítate de ahí, y tírate al mal, y así se hará, la palabra de Dios, te vuelvo a decir, te dice, te instruirá, llenará de fuerza, y alimentará, tu fe, esta palabra, es para alguien, el día de hoy, ten esa fe, que Dios quiere, que tú tengas, cree, confía en él, y verás, milagro llegar a tu vida, gracias, bendiciones, para mí siempre, es un honor tenerte, y para nosotros, Pucho, ya tú sabes, Pucho está contento, ya tú sabes, tenerte ahí, ya tú sabes, por el día, un placer, un honor, bendiciones, sigan la página, un picheo a la vez, y hitboricua.net, bendiciones a todos, Dios me los bendiga a todos, gracias. Bien.